Saludos, señoras y señores, Geraldino González con ustedes. A continuación, los titulares. A esta hora continúan en el Palacio de Justicia los interrogatorios a los acusados del caso de supuesta corrupción denominado Calamar, que envuelve una suma de más de 19 mil millones de pesos. Los incendios forestales continúan arropando diferentes provincias del país, tanto en áreas protegidas como en zonas montañosas y bosques, frente a la pasividad del Ministerio de Medio Ambiente. El presidente Luis Abinader viajó hoy a las provincias La Romana y La Altagracia, en donde dejó inauguradas obras deportivas. El aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez, dice en San Juan que frente a los productores agropecuarios que el campo solo tiene un problema que se llama el gobierno del PRM. Y al iniciarse a partir de hoy, la Semana Mayor, las instituciones del Estado preparan medidas destinadas a garantizar el transporte y la seguridad. Señoras y señores, las noticias. En medio de una prolongada sequía y altas temperaturas, los incendios forestales ganan terreno en diferentes provincias del país. Zonas boscosas de las regiones norte, sur y este del país han sido arropadas por cortinas de humo, siendo la región este la parte más afectada. Donde según el reporte más reciente de bomberos de la zona, a mediados de marzo se habían registrado ya 81 siniestros. También en marzo, el parque de Valle Nuevo se vio envuelto en las llamas durante nueve días, provocando pérdidas que tardarán de 15 a 30 años en recuperarse parcialmente, según la Academia de Ciencias Dominicana. Y si bien es cierto que los embates de la sequía han influido en la formación de los incendios en muchas de las áreas verdes, las autoridades denuncian que al menos el 98% fueron provocados. Y estamos sometiendo a todo aquel que viole una norma y que agreda una área protegida. Por ejemplo, ahora mismo hay dos casos en áreas protegidas que se han discutido recientemente en los medios. Estamos esperando que el juez tome la decisión de hacer la intervención en ese territorio. El informe de siniestros que emite el Centro de Operaciones de Emergencias notificó que el día de hoy, 11 incendios forestales permanecen activos en varias zonas de Asua, Barahona, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Duarte, Samaná, Monteplata y La Vega. En un esfuerzo por contrarrestar la situación, durante el último mes, los organismos de socorro en conjunto con la Fuerza Aérea de la República Dominicana realizan operativos aéreos para sofocar los incendios. El más reciente se llevó a cabo este domingo en Villa Altagracia, donde tres flotillas de helicópteros del Escuadrón de Rescate con dispositivos Bambi Buket hicieron 21 descargas, cada una con 1.200 litros de agua. La sequía que afecta a gran parte del país empieza a sentirse en varios sectores, uno de ellos Villa Aura en Santo Domingo Oeste, donde la Corporación de Acueductos y Alcantar y Yadocas tiene que llevar camiones de agua para abastecer la falta del líquido. Nosotros recibimos aquí dos días de agua generalmente, pero hay una problemática en Villa Aura, que aunque llega dos días de agua, normalmente no le llega agua a todas las casas. Aquí hay un problema con cada una de las calles, hay problema con el sistema como tal, porque a las casas no le llega el líquido del agua. El agua llega muy poco y las personas tienen que acudir a pedirle ayuda a las instituciones del Estado, porque por la tubería está llegando muy poca, llega pero muy poca. Explican que el agua llega de vez en cuando, pero el poco líquido enviado no alcanza para abastecer a los comunitarios. Tengo camiones todas las semanas, aquí no hay agua. ¿Cuánto tiempo tienen sin agua? Bueno, como más de una semana. El presidente de la Junta de Vecinos hace un llamado y ellos vienen, pero es porque el presidente de la Junta de Vecinos se está ocupando de eso. ¿Pero le dan los camiones de agua? Sí, sí, es dado, es dado, es dado. ¿Cuánto tiempo tiene Junta de Sin Agua por aquí, mi don? Bueno, aquí viene dos veces a la semana el agua, a veces. Pese a que las autoridades de la CAS le llevan gratuitamente camiones cisternas, muchos afirman deben comprarlas a compañías privadas, pues no alcanza para suplir las demandas y necesidades de todos. El senador por la provincia de Monteplata, Lenín Valdés, reconoció que esta demarcación está atravesando por una sequía grave, generando incendios forestales, algunos de ellos provocados por manos criminales, otros por la situación que está aconteciendo en el territorio nacional. Bien, la sequía es tan fuerte que en algunos casos hasta se han prendido solas las fincas y las parcelas y en algunas ocasiones hasta algunos pueblos. Por lo tanto, presidente, nosotros le solicitamos al ministro de Agricultura, Limber Cruz, que por favor vayan a auxilio de los ganaderos de la provincia de Monteplata. En otro orden, el senador agradeció que Monteplata fue declarada ecoturística, por lo que pidió dar un voto de confianza, ya que esta reúne todas las condiciones para recibir turistas nacionales e internacionales. Como todas las personalidades del mundo que vienen a conocer nuestra República Dominicana. Municipios como Vallaguana, Sabana Grande de Boyá, Llamasá, entre otros, serán beneficiados a partir de ahora con el proyecto. El Ministerio de Agricultura informó que entregó una primera partida de 30.000 pacas a asociaciones de ganaderos de Puerto Plata, para mitigar la sequía, de forma que se pueda alimentar el ganado ante la falta de pasto. Las entregas de estas pacas se extenderán hacia la Isabela, el Estrecho, la Jaiba y otras comunidades donde la lluvia es escasa. La ingeniera Fátima Santos, del Departamento de Producción de la Regional Norte de Agricultura, hizo la entrega de las pacas de alimentos a los ganaderos Gley, Brito y Guariones Herd, representando a los miembros de las asociaciones, quienes agradecieron al gobierno el apoyo a ese sector. La inestabilidad en el precio de los productos de la canasta básica familiar continúan afectando el bolsillo de los dominicanos. Uno lo tiene a un precio y otro lo tiene a otro precio y así. Pues somos pobres, a una vez a esa tarjeta y no nos compra casi nada porque se le queda todo. Dí 240 pesos por chinola, una docena. Ya ustedes pueden saber. El plato típico dominicano ya no es la primera opción para llevar a la mesa, por el incremento en el costo del pollo, el arroz y las habichuelas. Poco, la habichuela, el ajo no, el ajo ha bajado y la cebolla también. El pollo no ha bajado, un cc no ha bajado. Sigue caro. El pollo tiene que estar rondando los 60 pesos y no está rondando los 60 pesos. A 65 pesos está uno comprando, imagínate. Está bien caro el pollo todavía, mi amor. La papa, la zanahoria y el plátano también entran en la lista de artículos que han aumentado su precio. Este escenario ha empezado a provocar bajas en las ventas de los comerciantes, por lo que llaman al gobierno a tomar medidas que ayuden a regular la situación. Para lo último, Camila Santiago. Bien, señoras y señores, y como decía, nuestro principal titular a esta hora están conociéndose los interrogatorios en el Palacio de Justicia, los encartados en el caso Calamar, en el caso de corrupción denominado Calamar, que envuelve más de 19 mil millones de pesos. Y precisamente allá tenemos a nuestra periodista Camila Santiago, quien nos va a decir qué es lo que ha venido, qué se ha venido dando en el día y qué está ocurriendo. Adelante, Camila. Así es, muy buenas tardes. Me encuentro en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se continúa conociendo la solicitud de medidas de coerción contra los 20 imputados del caso Calamar. En estos momentos, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, se encuentra escuchando los alegatos de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Y pese a que esta audiencia inició alrededor de las nueve y media de la mañana, hasta el momento solo han concluido sus exposiciones la barra de defensa de los exfuncionarios Donal Guerrero y José Ramón Peralta. Todo va bien y esperemos que el juez decida la medida de coerción. Está aportado que en las próximas horas continúen con la exposición de sus alegatos la defensa de los exfuncionarios Daniel Omar Camaño, Luis Miguel Picirilo y Claudio Silver Peña. También Julián Omar Fernández, Yajair Abrito Encarnación, Aldo Antonio Gervasi y Ramón David Hernández. Los primeros 10 acusados hablaron este viernes y según se informó, ese grupo llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de cooperar y admitir los hechos que se les atribuye. Y mientras en la Fiscalía se continúa conociendo las medidas de coerción contra los acusados de supuestamente desfalcar al Estado por alrededor de 19 millones de pesos en el Parque Independencia, Ciudadanos y Grupos Sociales. Se manifestaron en apoyo a la labor del Ministerio Público y de la Procuradora Miriam Germán. Hasta aquí el reporte, retorno al estudio. Bien, muchísimas gracias Camila Santiago que nos reportó desde la Fiscalía donde se interroga a los imputados en el caso Calamar, que envuelve 19 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Bueno, señores, vamos a propósito de esto. Una gente que está haciendo un buen negocio en este momento son los vendedores de agua en camiones cisterna. Primero, por la sequía y la escasez de agua, las coras, incluyendo la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y el INAPA, no tienen la capacidad suficiente. No pueden abastecer de agua, en muchos casos porque las fuentes están secas y en otros casos porque no hay la disponibilidad a través de las tuberías. Entonces, los dueños de camiones cisterna, como dice popularmente el dominicano, están haciendo su agosto con la venta de agua. Vamos a ver. La gran sequía que en los últimos meses azota al país mantiene en pánico a la población, en especial a los ganaderos, agricultores y pequeñas empresas que utilizan el agua como principal elemento para la producción. Y es que los mismos ven como ha diezmado significativamente su medio de sustento. En los barrios, las amas de casas han tenido que optar por comprar camiones cisterna para poder abastecerse del preciado líquido, teniendo que dependerse de alta suma de dinero. Por ahí arriba es una sequía que hay. No hay agua. ¿Cómo se está haciendo usted entonces? Bueno, a veces pasa el camión. A veces vino en la otra semana, vino un día y nosotros aprovechamos y llenamos. Pero no está viniendo el agua. Hay una sequía por ahí arriba. Por ahí abajo se está llegando un poco. Están mandando, suministrando camiones, algunos compran lo que tienen cisterna. El agua no llega producto de la sequía. El agua está llegando muy poco aquí. Llega un chorrito a veces y la gente tiene que jalarlo con bombas forzadas y mayormente están comprando camiones de agua. La situación ha llevado a la población, en especial los sectores de la capital, a tener que volver a la distribución de agua en camiones, cosa que parecía ser del pasado. Señalan que en ocasiones tienen que pagar alta suma de dinero, entre 1.500 y 2.000 pesos, para poder obtener el preciado líquido. Por aquí pasa el camión y la vende a 2.000 pesos llenando la cisterna. En 2.000 pesos la están vendiendo. Llenando, sí, claro que sí. Porque yo creo que si acá me supongo que para darle el agua, digo yo no. Los camiones pequeños están a 1.500 y a 2.000 pesos. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo distribuye cientos de galones de aguas en esos sectores. Pese a esto, en los barrios tienen que comprar camiones privados, quienes según información adquieren el líquido a precio de vaca muerta entre 100 y 200 pesos en los lugares de abastecerse. Entre los sectores está el gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, o sea, estamos en general, porque tenemos cuatro sedes, Norte, Sur y Este y Oeste. Ahí hace tres días que me llenaron ese tanque y como yo vivo aquí solo, lo estoy tratando poco a poco. En tanto, el gobierno llama a la población a hacer un uso adecuado y racionar el líquido, ya que según pronóstico, la sequía podría extenderse. Gracias.